Yo camino de la vida, no son lo que yo esperaba No son lo que yo creía, no son lo que imaginaba Y los caminos de la vida son muy difíciles de andar Difíciles de caminarlo y no encuentro la salida Yo pensaba que la vida era difícil cuando era chiquitito Yo creía que las cosas eran fáciles como ayer Que mi madre me preocupaba y se esperaba De todo lo que necesitaba yo No encuentro que tanto aquí no es Porque a mi madre la veo cansada De trabajar por mi hermana y por mí Y ahora con ganas quisiera ayudarla Y por esa la peleo hasta el fin Por esa lucha y hasta que me muera Y por ella no me quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja Pero yo sé que el destino es así Con sentimiento Para toda la madre del mundo Y para vos viejita Los caminos de la vida No son lo que yo esperaba No son lo que yo esperaba No son lo que yo creía No son lo que imaginaba Y los caminos de la vida Son muy difíciles de andarnos Difíciles de caminarlo Y no encuentro la salida Yo pensaba que la vida era difícil cuando era chiquitito Pero yo creía que las cosas eran fáciles como ayer Que mi madre preocupada Se esperaba porque fue todo lo que necesitaba Yo no encuentro que tanto aquí no es Porque a mi madre la veo cansada De trabajar por mi hermana y por mí Y ahora con ganas quisiera ayudarla Y por esa la peleo hasta el fin Por ella lucharé hasta que me muera Y por ella no me quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja Pero yo sé que el destino es así Los caminos de la vida No son lo que yo esperaba No son lo que yo creía No son lo que imaginaba Los caminos de la vida Son muy difíciles de andarnos Difíciles de caminarlo Y no encuentro la salida Y los caminos de la vida No son lo que yo esperaba No son lo que yo creía No son lo que imaginaba Los caminos de la vida Son muy difíciles de andarnos Que viven en el nuestro Y no encuentro la salida Y no encuentro la salida No son lo que se me muera Gracias.